Pensar en el pasado, ser feliz, ser feliz, hablar con uno mismo y sonreír, sonreír. Soñar que entre los hombres hay amor, hay amor, es vivir, es vivir, es vivir, llorar porque te aflige un gran dolor, gran dolor. Luchar por conseguir una ilusión, que ilusión, reír porque la dicha te alcanzó, te alcanzó. Es vivir, es vivir, es vivir. Pensar, hablar, soñar, llorar, luchar, reír. Sentir, amar, sufrir, eso es vivir, vivir. Pensar, hablar, soñar, llorar, luchar, reír. Sentir, amar, sufrir, soñar lo que fue nuestro, beber en las pasiones, caminar siempre adelante, aunque tengas que sufrir. Sentir, eso es vivir. Para toda la familia, para mis amigos, para los que sufren, para los que ya no están, un gran saludo y un gran abrazo en estos días tan difíciles. José Barrera, que no. Eso es vivir, vivir, pensar, hablar, soñar, llorar, luchar, reír. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.